¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, sigo admitiendo a los chicos y a las chicas. Bien, ¿y a ustedes qué tal les ha ido el fin de semana? ¿El feriado o no les vamos? No ven, ustedes siquiera tuvieron un buen feriado. Chévere. Listo chicos, entonces ahora sí comenzamos. Saque por favor su librito, vamos a trabajar texto y vamos a ver cómo es que ustedes recuerdan todo lo que les hemos dado, todo lo que hemos venido estudiando. Saque por favor el librito y el libro le va a abrir en la página número 30. Página número 30 chicos, por favor, abre el libro en la página número 30. Vamos a ver cuánto han aprendido. Listo, ya todos estamos en la página 30. Ya, en la parte donde dice, compruebo mis aprendizajes, por favor, escriba ahí. Semana. ¿Cuántos llevamos hoy? Semana. Semana del 12 al 14 de octubre. Desde ahí empezamos. Semana. Hay abajito de donde dice, compruebo mis aprendizajes en el libro. Semana del 12 al 14 de octubre. Y comenzamos chicos, semana del 12 al 14 de octubre. Listo. A ver, me ayuda con la lectura, Bianca, de los animales. Enumerando uno, ¿qué dice ahí, Bianca? Uno, peces, dos, anfibios, tres, reptiles, cuatro, aves, cinco, mamíferos. Muy bien, entonces ahora vamos a buscar cuál es la característica principal de los peces. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¡Branquias! Quieren las camas, mael. Quieren las camas o placas y despieren los mones. A ver, ¿alguien ya me dijo por ahí? ¿Alguien ya me dijo? A ver, repítame, este... Ismael. Ismael, a ver. A ver, Ismael, dígame. Tienen branquias. ¿Pero qué más dice la oración? Tienen branquias. El uno. El uno. El uno. El uno. Estamos hablando de los peces, el uno. Mamá, me están mofosos. Muy bien, Adelita. Su proceso de maduración se llama metamorfosis. ¿Qué número escribimos ahí? ¡Oh! Dos. Dos. Muy bien, chicos. Les estoy viendo que están trabajando. Muy bien. Ayúdenme con las respuestas, Gael, de la segunda pregunta. ¿Qué nomás resaltamos? A ver. El audio, Gael. Sí, profe. A ver, ayúdeme con la lectura de lo que resaltamos. Solo me va a decir las letras. A ver. La B. Muy bien. La E. Muy bien. La F. Muy bien. Y la H. Muy bien. Listo. Entonces, ahora nos vamos al crucigrama, chicos. Branquias, pelos, escamas. Muy bien. Esas son todos los horizontales. Gracias, Adelita. Vamos. ¿Cómo se verán las verticales, Bianca? A ver, las verticales, Renacuajo, uno. No, la tres, marsupial, la cuatro era metamorfosis. Muy bien. Listo. Las gimnospermas, ¿con qué número quedó, chicos? Tres. Tres. Número de tres, profe. Las angiospermas, ¿con qué número quedó? Con el uno y el dos. Muy bien. En monocotiledonias, ¿qué número quedó, chicos? En donde está. No, el profe me retó. ¿Qué número quedó en monocotiledonias, chicos? El uno y el tres. El uno y el tres. El monocotiledonias. Dos. El dos. El dos. ¿Y el dicotiledonias? Uno y el tres. Uno y el tres. En la A quedó angiospermas, en la B gimnospermas, en la C monocotiledonias y en la D angiospermas. La segunda. Y nos quedó angiospermas. La tercera. Y nos quedó angiospermas. Y la cuarta. Angiospermas. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que trabajamos hoy? No. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuándo nos estaremos viendo, chiquillos? Mañana. 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 La segunda. La segunda. Ahora, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Chao. Chao, chiquillos. Chao. 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 Chao.